Son las 6 de la mañana Deja frío ya Porque puedo Estar con las mantas hasta arriba Y no asarme de calor Y es maravilloso Porque me siento súper confi Y súper a gusto Y es súper guay Que a veces me cuesta levantarme muchísimo Puede ser Pero no pasa nada Ese no es el punto, ¿vale? Mirad, no me digas ¿Cómo que les apetece estar aquí? En plan, mirad esta manta de gatitos A ver, está al revés Vale, da un poco de mal rollo Pero es guay, ¿vale? Perdón, ¿vale? Es que es demasiado pronto Para mi cerebro que funcione Por cierto, he cambiado La lámpara de sitio Antes estaba aquí detrás Pero ahora la he puesto aquí en medio Y no sé Siento como que da más luz Y da como una luz así más Chill Me suelo despertar a las 6 de la mañana Pero hay veces que digo No Y me despierto media hora después, ¿vale? Pero es que Lo que diría es que estoy muy cansado Y no me apetece despertarme Entonces, pues bueno Es lo que toca, ¿vale? Creo que deberías de salir de la cama Si no, no me va a dar tiempo Hacerlo todo No quiero levantarme El otro día me compré un incienso de café Todavía no lo he usado Así que voy a usarlo aquí con vosotros A ver si huele a café o no huele a café Yo no huele a nada, la verdad Bueno, lo voy a dejar un rato Voy a hacerme la skin care Y luego vuelvo A ver si la habitación huele a café o no No lo sé Y he vuelto para ver si huele a algo El incienso Pero no huele a café O sea, huele bien Pero yo huele esto y no digo Mmm, huele a café Así que creo que me han estafado Pero bueno, no pasa nada Por lo menos huele a algo, ¿no? Bueno, os quiero enseñar mi pijama Vale, básicamente es una camiseta Así vintage Del Bershka Y no se va a ver, pero bueno Estos pantalones Que son así como Son como de telita Bueno, no sé explicarlo De tela así Caliente Pues son así Grises Así en plan de cuadros No sé por qué Pero me encantan los pantalones del pijama Así en plan de cuadros Y nada, con esto yo me siento súper Confi Ahora vamos a desayunar Y luego me peino A ver, tampoco tengo peinarme tanto Y me he despertado Más o menos decente, ¿no? Vamos a cerrar nuestro café Que básicamente es Una cápsula de Espresso del Starbucks Leche de almendra Y nuestras especias Que hicimos en un vídeo pasado Del Pumpkin Spice Tengo muchas ganas de leerme el café De verdad Para desayunar Siempre me hago Avena Con un poco de chía Y leche Y yogur Y lo dejo en la nevera Toda la noche Luego por la mañana Le echo arándanos Y lo meto al microondas Para que esté caliente No tiene mucho sentido ¿Me he tirado a la nevera Para ir al microondas? No lo sé Pero es que me gusta más caliente Cuando hace frío Así que Y así los arándanos Como son congelados Pues se me descongelan Así que voy a meterlo al microondas Y ahora vengo Por fin tengo mi café mañanero Uy, qué bueno está hoy Hoy sale mejor que todos los días Guau, 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 guau Qué bueno está Hoy todo va a salir bien Cuando el café sale bien El día va a salir bien Eso es una regla Es una regla universal Para mí Para mi vida Me encanta ponerle arándonos Porque luego se queda morado Es súper guay Y siempre desayuno esto Porque la avena Siento que me da como Energía Durante todo el día Y seguro que hay ciencia Detrás de eso, ¿no? Pero bueno Es que hubo un solo día Que no desayuné esto Y me sentí súper cansado Que igual no fue solo por esto, ¿no? Pero bueno A mí me gusta creerme Que si yo me como esto por la mañana Por el día Voy a tener muchísima energía Uy, que sigo grabando Siempre desayuno viendo YouTube Es como mi ritual de por las mañanas Es como Si no hago eso No No soy feliz No No tengo ganas de vivir Y bueno Voy a desayunar un poco rápido Porque ya Voy un poco tarde Son casi las 7 Y tengo que salir de casa A las 7 y 20 Vale, me toca ya vestirme Y siempre me preparo el outfit El día de antes Porque si no por la mañana Acabo eligiendo Cosas que Un circo Acabo pareciendo, ¿vale? Ayer cogí estos pantalones Verdes cargo Con Este jersey así Marrón Súper otoñal Que todavía no he estrenado Porque No ha hecho frío Pero hoy sí que hace frío Así que me lo voy a poner Igual llueve hoy Hace mucho viento Me encanta Y zapatillas todavía no lo sé Tenía pensado ponerme las botas Por si llovía Pero no tengo ni idea Voy a vestirme Y luego a lavarnos los dientes Mirad Qué guay No se ve mucho Porque está un poco oscuro Pero bueno Por cierto La mochera me la reparo También el día de antes Porque si no también No me acabo llevando Nada de lo que necesito Así que bueno Aquí casi se me olvida Cogerme los cascos Yo sin los cascos No sobrevivo Normalmente no tengo esta energía ¿Vale? No sé qué me pasa Me tengo que echar la colonia ya Porque Llego tarde Como siempre Pero bueno Yo da igual la hora que me despierte Siempre llego Súper tarde Pero bueno Mod Vanilla De Ariana Grande Y pues nada Creo que voy a dejar el vlog por aquí Justo donde no hemos empezado En la cama Pues aquí lo terminamos Pues nada Esa es mi morning routine No sé Yo creo que Me da tiempo a todo Y lo hago como En un tiempo bastante normal En plan En una horita y media Más o menos Me da tiempo a todo Así que Genial Así que pues nada Espero que os haya gustado Espero que os haya Ayudado en algo Y pues nada Me voy Que llego tarde Hasta la semana que viene Bye Aquí creo que os enseño El outfit mejor